Música Tuvieron que pasar más de 78 años para que el sector El Retiro y Valle San Lorenzo del distrito de Moche pudiera contar con su propio sistema de agua potable y alcantarillado. De esta manera se benefician más de 150 familias. Música Según el alcalde de Moche, Roger Quispe, el 90% de los sectores ya cuenta con este servicio y aún queda mucho por hacer, como la culminación del asfaltado de los centros poblados. Esta obra está valorizada en más de 600 mil nuevos soles. Esto es parte de, o sea, el proyecto absolutamente, nunca ha habido ninguna obra en nuestro pueblo y yo creo que ahora sí estamos trabajando en los sectores especialmente más abandonados en los servicios básicos de agua y desagüe. Centros poblados como Curvas del Zun y Taquila cuentan con obras de asfaltado valorizadas en 3 y 4 millones de soles respectivamente. . . . . Gracias.